El Día Mundial del Teatro fue iniciado en 1961 por el Instituto Internacional de Teatro ITI. Se celebra anualmente el 27 de marzo por los centros ITI y la Comunidad Teatral Internacional. Para conmemorar esta ocasión se organizan varios eventos teatrales nacionales e internacionales. El primer mensaje del Día Mundial del Teatro fue escrito por Jean Coutou en 1962. Desde entonces, cada año, el 27 de marzo, fecha de apertura de la temporada del Teatro de las Naciones de 1962 en París, los centros ITI han celebrado el Día Mundial del Teatro de muchas y variadas formas. Cada año se invita a una figura destacada en el teatro, una persona destacada en corazón y espíritu de otro campo, a compartir sus reflexiones sobre el teatro y la armonía internacional. Lo que se conoce como el mensaje internacional se traduce a más de 50 idiomas. Se lee para decenas de miles de espectadores antes de las funciones en los teatros de todo el mundo y se publica en cientos de periódicos diarios. Los objetivos del Día Mundial del Teatro son concienciar a la gente del valor del teatro en todas sus formas, permitir que las comunidades teatrales promuevan su trabajo a gran escala para que los gobiernos y los líderes de opinión sean conscientes del valor y la importancia de la danza en todas sus formas y la apoyen, por supuesto, el teatro. Disfrutar del teatro en todas sus formas por sí mismo y compartir la alegría por el teatro con todos los demás. Hemos vuelto a hacer un programa que yo creo que se merece una ciudad como Cartagena, como siempre, con los actores y actrices que tiene actualmente y que ha tenido a lo largo de la historia y alguien tan importante como siempre que queremos recordar, como fue el gran Isidoro Maíquez. Y este año nos sumamos, como no puede ser de otra manera, y lo hacemos, como siempre, en colaboración desde el Ayuntamiento, la Escuela de Teatro y los espacios de representación del sector teatral de nuestro municipio y también otros de la región. Un programa que hemos preparado con ilusión y que se extiende por diez días, por lo que queremos unir la conmemoración anual de la figura de nuestro más insignia actor, el celebrado Isidoro Maíquez, que tiene cada año lugar el 17 de marzo, fecha de su nacimiento, con el día en que todo el mundo se conmemora el Día Mundial del Teatro el 27 de marzo. En el programa, como digo, se incluyen también representaciones teatrales, clases abiertas y la lectura del manifiesto, que cada año, como hacemos últimamente, lo hace una personalidad del teatro mundial. Así que este año el mensaje lo ha escrito Peter Sillas, destacado director de teatro estadounidense, famoso por sus montajes modernos de óperas y de obras clásicas. Y aquí, especialmente, y debemos mencionar también aquí especialmente a la Escuela Municipal de Teatro, que cumple este año veinticinco años de existencia y que cuenta con más de trescientos alumnos y alumnas de todas las edades. También va a participar la Escuela de Arte Dramático de Murcia, la ESAT, una de las más prestigiosas de nuestro país y que nos trae una representación teatral desarrollada por alumnos de dicha escuela, que forman parte de la programación, además, del Festival Internacional de Teatro Joven, FESMUN. Y la lectura del manifiesto del Día Mundial del Teatro, creo que no podía haber mejor elección, porque este año será Jorge de Juan, que, como saben, es actor, productor y director de cine y teatro de reconocida trayectoria. Será leído en la mañana del 27 de marzo en el Teatro Romano y, posteriormente, a esa lectura se repetirá con textos creados por el alumnado de la Escuela Municipal de Teatro por diversas plazas y lugares de la ciudad. Estamos viviendo tiempos inciertos y el futuro se ha convertido en un lugar inhóspito. Y, por eso, en el mensaje de Seida Mundial del Teatro, me voy a permitir citar una de las partes que dice ¿Dónde está el lenguaje? ¿Cuáles son los movimientos y cuáles son las imágenes que podrían permitirnos comprender los profundos cambios y rupturas que estamos experimentando? ¿Y cómo podemos transmitir el contenido de nuestras vidas en este momento, no como un reportaje, sino como una experiencia? Pues el teatro es el arte de la experiencia. Felices de que el teatro recupere de nuevo el pulso, recupere la calle. Gracias al Ayuntamiento por apoyar esta programación. Y, si me permite, David, quiero hacer una cita, yo también, que trae aquí escrita, de García Lorca en una entrevista que le hicieron dos meses antes de morir, de ser asesinado, mejor dicho. En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Feliz Día Mundial del Teatro. Agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento, a nuestros concejales, que gracias a ellos estamos aquí hoy, sobre todo después de estos dos años de pandemia tan duros que ha sido. Sí que es verdad que hay que seguir luchando, porque hay mucho que avanzar y no podemos parar. Ya no solo para nosotros los de arte dramático, los de teatro, sino para todos los de cultura de Cartagena. Hacer un llamamiento ya no solo a los de cultura, sino a todo el pueblo cartagenero, porque sin ellos realmente no habría cultura. Primero quiero agradecer a la concejalía el hecho de que se haya incluido este día 17 de marzo, el día del homenaje a Isidoro, dentro de la programación del Día Mundial del Teatro. Es justo. No basta tampoco con decir que Isidoro cambió la forma de ver el teatro y cambió la forma de interpretar. Hay que saber por qué, porque Isidoro puede ser la inspiración no solamente de las gentes del teatro para mejorar en su oficio, sino también la inspiración para cualquier profesional en cualquier campo. Es que cuando llega Isidoro la forma de ver el teatro cambia porque él lo dignifica totalmente, pone asientos en el patio, ya se puede llamar un patio de butacas, ¿con qué fin? Para separar al público del escenario y esencialmente a los mosqueteros. Coloca incluso un foso donde van a ir los músicos cuando hacen falta los músicos. Ya hay más separación. Manda que las representaciones vayan a la noche, pasen a la noche. Coloca luces en el escenario. Las únicas que había habido anteriormente, ya hacia final del siglo XVIII, no eran luces de Keroseno, que prácticamente servían muy poquitas. Coloca luces en el escenario. Manda apagar las luces de la sala cuando empieza el espectáculo, que es fundamental para que el público inmediatamente preste atención a lo que va a presenciar. O que significa dignifica el vestuario, dignifica los decorados y pone unos colores en condiciones. Esto, entre otras muchas cosas, es lo que aporta Isidoro para cambiar la forma de ver el teatro. Y en cuanto a la interpretación, él consigue por fin imponer ese estilo natural. Que al público, primero, le choca un poco, pero terminan completamente entregados al genio. Isidoro es un ejemplo para los actores, para las gentes del teatro. Porque demostró que no teniendo actitudes para ser actor, llegó no solamente a primer actor, llegó a ser el genio más grande que ha dado el teatro español. ¡Gracias! ¡Gracias!